¿Qué es la consigna de salir fuertemente dentro de este plan de lucha que tiene ATE? Que hace unos días atrás fracasó la paritaria nacional de los estatales, donde nosotros rechazamos la propuesta nacional del 31% de aumento salarial para todo el año y sobre todo que terminaría la última cuota que propone el Estado Nacional, terminaría con el salario de enero del 2017. Nosotros nos parece una vergüenza, rechazamos esta propuesta, rechazamos la profundización de la precariedad laboral en el Estado Nacional y en todos los estados, por supuesto municipal y provincial, y rechazamos esta política de seguir achicando el Estado. ¿Cuántos trabajadores? Hace muy poquitos días, trabajadores municipales contra el minante Cordero han sido detenidos en forma ilegal, ¿no es cierto?, por la policía de Río Negro. O sea, esto es lo que nos va a llevar, ¿no es cierto?, a este tipo de política justamente a un enfrentamiento, pero de cualquier manera tenemos que seguir luchando y por eso hoy estamos acá presentes. Nosotros somos el Frente Estudiantil, estamos compuestos por agrupaciones universitarias y secundarios, y bueno, la razón por la que estamos acá, como decía el compañero, es seguir defendiendo la lucha de los trabajadores. Nosotros estamos conscientes de que la universidad nos pertenece a todos, que es la que financia el pueblo, la que financian los trabajadores, y nosotros los hijos de los trabajadores tenemos que estar, no podemos estar afuera de esta lucha, tenemos que venir a acompañar los reclamos de nuestros compañeros, seguir luchando tanto en las aulas como en las calles, no nos da lo mismo, sabemos que la universidad no puede estar aislada de lo que está pasando en la sociedad, y si tenemos que salir a pararnos frente a todas las medidas de ajuste, si tenemos que salir a pararnos frente a los recortes públicos, si tenemos que salir a defender a los compañeros, lo vamos a hacer, estamos convencidos de que esta lucha es del pueblo. Ustedes habían iniciado, además del acompañamiento a lo que es el reclamo de trabajadores de diferentes organismos nacionales, un pedido concreto para el boleto estudiantil gratuito, y bueno, de no lograrse, por lo menos el boleto estudiantil hacia Patagones. ¿Qué gestiones han hecho o si están avanzadas? Mirá, por ahora estamos encontrando varios inconvenientes con la gestión, lo encontramos en una interacción entre dos provincias, y un trabajo que para lograr un boleto estudiantil interurbano, tiene que salir un proyecto desde Nación, por eso ahora estamos viendo qué medidas podemos llegar a tomar, para ver si se puede hacer un tipo de sistema becario, desde la ciudad de Viedma, como se encuentra en el caso de Patagones, para poder solucionar ese problema que está generando que muchos chicos, en algunos casos, que vienen en Viedma y tienen que hacer carrera en Patagones, tienen que estar dejándolos por el precio del boleto, que está dejando a chicos sin la posibilidad de estudiar, así que bueno, estamos buscando la solución tangible para este problema. Muy bien, y en caso de que se consiga este sistema de becas, ¿tiene que ser tratado en el Consejo del Liberante y aprobado en el Consejo, eso sí? Y, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.